Estados Unidos continuará manteniendo las sanciones mientras el gobierno no cambie de actitud, afirma el ex embajador Edgar Parrales ante las declaraciones del subsecretario de Estado adjunto de los Estados Unidos que informó que van a emplear herramientas políticas y económicas en la que pretende aislar al gobierno diplomáticamente de América Latina. Lo hemos venido diciendo. Las de orden económico surgirán a partir de que haya, por ejemplo, una resolución en la Asamblea General Extraordinaria de la OEA sancionando a Nicaragua, excluyéndola de su participación en la OEA por mantener una alteración del orden constitucional desde el 2007. Eso implicará que entonces habrá también rupturas diplomáticas. Eso implicará que no habrá, digamos, subvención o apoyo financiero ni con préstamos ni con donaciones ni con nada. Eso implicará que se le cerrarán las puertas en el organismo panamericano de la salud. Eso implicará que los mismos Estados Unidos y los centroamericanos en el tratado del CAFTA puedan decir en Nicaragua te excluimos porque eso es un peligro para nosotros, porque eso es, digamos, una amenaza para nuestros intereses. Y eso también afecta económicamente a Nicaragua. Implicará que otros países puedan romper relaciones o que bajen el nivel de sus relaciones diplomáticas, llamando a sus embajadores y aquellos que tengan tratados comerciales con Nicaragua los puedan cancelar también. Parrales agrega que el gobierno de Nicaragua tiene que pensarla bien ante esta situación. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional que está apoyando a la oposición nicaragüense no va a ceder en su posición, no va a cesar hasta que el gobierno deje de reprimir, deje de actuar corruptamente, respete las libertades, libera a los prisioneros y de las garantías necesarias para que haya verdaderas y auténticas elecciones serias, libres, observadas y de acuerdo a estándares internacionales. Ese es el punto. Lo importante es que los Estados Unidos y todos sus aliados en el hemisferio occidental están firmes, están decididos a continuar y aunque no mencionó nada respecto a un incremento de las sanciones, lo deje ahí pendiente. Noticias 12, Darlene Tellez.